Lo que más me encanta es la multiculturalidad que se encuentra en la ciudad. Todo el tiempo encuentras algo que hacer, tanto a base de deportes, de cultura, de turismo y en respecto a gastronomía, es delicioso. Encuentras de todos los países, los cafés también son espectaculares y no solamente el producto que te brindan, sino el servicio, la calidad de servicio en Melbourne es espectacular. ¿Cuál es la oportunidad de crecer profesionalmente? Escogí Australia por la oportunidad de crecer profesionalmente y la oportunidad de practicar el inglés aún más porque la calidad de las personas que te encuentras acá, no tanto de tu país sino australianos, te brindan siempre la mano sin importar si no sabes el idioma, te muestran o te señalan y nunca te van a juzgar. Entonces creo que eso fue como uno de los motivantes y también pues soy administradora turística y hotelera entonces el hecho de tener la oportunidad de viajar dentro de Australia o viajar hacia algo que me quedara muchísimo más cerca fue lo que realmente me enamoró de Australia en general. Llegué como estudiante a estudiar un General English, después hice un Cambridge y actualmente estoy haciendo un certificado y un diplomado en viajes y turismo. Inicialmente empecé con International House, lo que más me encantó era que tenía pues como la alianza con la Universidad de Melbourne y las instalaciones espectaculares. Tenía pues los profesores pues que sabían un poco español pero no lo ejercían pues durante las clases pero les encantaba la comunidad latina porque podían como conocer también de la cultura y nosotros pues conocer también de la cultura de ellos. En algunas partes tuve australianos, otros también ingleses y eso fue como lo que más me gustó. Después pasé a la escuela Smart English que también me gustó bastante. Los profesores de la noche eran más que profesores, simplemente se hacían como todo el acompañamiento y eso fue lo que más me gustó. Actualmente estoy muy amiga de una profesora que fue con la que más solté el idioma y que realmente pues me gustó y me llamó la atención de esa escuela. Y actualmente estoy haciendo el certificado con APSIC. Principalmente pues estoy trabajando con YouTube Project y empecé como estudiante, luego como colaboradora cuando se abrieron las fronteras en Australia. Soy la encargada de organizar los eventos, siempre realizamos mínimo dos, máximo cuatro por mes, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de poder interactuar entre ellos mismos, conocer otras culturas, porque a pesar de que sean de España o Latinoamérica, tenemos diferentes culturas y entonces en estos eventos permite tener esa integración. También trabajo de supervisora en un restaurante colombiano que es de mi novio y su hermano. Y también pues manejo como varios temas con una empresa de Cleaner, soy del área supervisora. Trabajo una o dos veces por semana donde le envío pues chicos, algunos estudiantes de YouTube Project, donde pueden empezar como su vida y su experiencia laboral acá en Australia. Desde el momento que me está asignado un estudiante, realizamos todo el contacto, tienen algunas dudas, qué llevar en su maleta, qué documentos presentar en el aeropuerto. Y este es como el primer acercamiento desde que les envío el correo de Welcome to Melbourne, donde les doy algunos tips para que puedan ingresar al país sin ningún problema y que no se les olvide como algunas cosas indispensables. En el momento que nos encontramos, realizamos todo el tema del Tax Pay Number, que es el permiso de trabajo para pues trabajar legalmente acá en el país. Hacemos el tema de lo de la cuenta del banco y ya cuando salimos de ahí doy unos 30, 40 minutos de tips básicos como para la supervivencia en Australia, en dónde están los supermercados más económicos, cómo coger el tema del transporte, todo lo general que pueda abarcar, el seguro UPA, qué te cubre, qué no te cubre, y también algunas precauciones que deben tener en el país. Y también les recalco muchísimo el tema de empleo, tanto como de impuestos, cómo conseguir trabajo y cómo organizar su hoja de vida. El tema no solo en Melbourne, sino en Australia, respecto al alojamiento, no está fácil, pero tampoco está imposible. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes llegan con la mentalidad de vivir frente a la escuela, trabajar frente a la escuela y no salir como de esa área. ¿Qué consejo les doy yo? Que busquen muchas opciones, que busquen tanto en Facebook, Real Estate y que no se casen con la City. La City sí, todo es cerca, en Melbourne es una de las ciudades, la única que yo conozco, pero es una de las pocas ciudades que tiene el tram gratis en la City. Es una ventaja grande, sí, pero el tema de arriendo dentro de la City, como tiene tantas facilidades, posiblemente pueda ser más costoso. Entonces, si estás a 20, media hora de la ciudad, vives en una casa mucho más grande, más económica y tienes la oportunidad de vivir con australianos. Entonces, como el combo dos por uno, economía y puedes practicar el vivir. En el tema de buscar trabajo, hay dos aplicaciones que manejamos mucho, que es SickJobs y también está InDev, pero también hay dos empresas de cleaner y de eventos muy grandes, no sé si a nivel Australia, pero a nivel Melbourne son muy fuertes. Les doy las páginas de estas empresas donde pueden postular su hoja de vía y ahí puede como tener el acercamiento. Pero la más fácil es que está funcionando más ahorita en Australia y más en Melbourne, es ir puerta a puerta. Así no estén necesitando lo que realmente se ve y se demuestre. Como tú te vendes, es lo que importa si tengas o no tengas experiencia. Respecto al inglés, estás como un paso más adelante en contar trabajo muchísimo más fácil si tienes base de inglés, para nadie es un secreto, pero al australiano realmente lo que le importa es tu actitud y las ganas de aprender. Yo empecé desde cero sin saber el idioma, estando acá simplemente me decían how are you y yo decía yes, porque no tenía absolutamente nada, pero a los tres meses fui soltando. ¿Por qué? Con la ayuda del australiano, con la ayuda también de los estudiantes internacionales, porque entre más pena te dé, menos oportunidades vas a tener. Lo que realmente importa es la actitud, siempre va a importar más la actitud. El consejo de supervivencia importantísimo, muchos sacos, muchas chaquetas. Es como lo que siempre damos, porque a pesar de que sea verano, prácticamente son 10 meses donde el clima no es tan cálido, pero no deja de ser una ciudad encantadora. Y como segundo, tener mucha actitud a conocer, no darte miedo. Muchos estudiantes me preguntan, es que quiero ir a mi colegio, frente a mi colegio, por el tema de la seguridad, el tren, si voy a medianoche. Es una ciudad bastante segura, pero no dar motivos para que realmente no pase algo. Decimos en Colombia no dar papaya, pero no tener desconfianza de vivir esta aventura. Si están dudosos si venir o no venir, simplemente con todo el material que damos en la agencia, creo que más de uno vive enamorado y ese fue uno de los motivos por los cuales yo viajé. Porque yo simplemente cuando hago la colaboración o los eventos, no les hablo como alguien de parte de una agencia, sino yo soy de la agencia, yo vine como estudiante. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste, que la verdad es muy poca la probabilidad, pero lo peor que puede pasar es que simplemente te devuelvas a tu casa, pero con una experiencia y una mentalidad totalmente diferente. La misma persona que se despidió de ti, que se despidió de su familia, estando en tu país no va a ser la misma que regresa. Te vas a volver mucho más fuerte de corazón, de mentalidad y vas a aprender a valorar muchísimas cosas. Porque acá no solo creces a nivel de educación, sino también personalmente y mentalmente. Es un proceso, es un retiro espiritual prácticamente durante mucho tiempo.